El arte, la mujer y el viaje de la vida se descubren a través de las fotografías seleccionadas para la edición de Foto España de este año, varias de ellas instaladas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. A los 50 años de la muerte de Picasso, la fotógrafa francesa Orlan reivindica la figura de su pareja y musa Dora Mar a través de un collage sobre la obra del pintor. Yo solo trato de decirle a las mujeres que están en la sombra que se despierten. No aceptéis ser un objeto, sed un sujeto. El papel de la mujer se plantea en las fotografías de Marie Er y Bolet Berg, dos mujeres noruegas que compartían vida y secretos a finales del siglo XIX y comienzos del XX. A través de sus disfraces cuestionaban un poco el rol de la mujer en la sociedad. El viaje es el que recuerdan las fotografías del catalán Antoni Miralda durante tres décadas por Europa y Estados Unidos. Imágenes captadas, momentos, gestos, vivencias. Las obras del artista serbia Marina Abramovic llevan a una reflexión sobre la muerte. La fotógrafa catalana Fina Miralles dirige su objetivo a la naturaleza y a la vida.